Música Howdy Amigos, LCR live aus Spanien, aus dem Studio Indenia, ich der Dani am Mikro. Música Hola amigos, LCR indirecto desde España, de Studio Indenia, yo, Dani con el Mikro. Música 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 Und heute geht's los mit einem spanischen Titel, Todo Cambio. Música Siento latir el más fuerte corazón, hoy que vas a partir, que rara sensación. Yo no pensé jamás en sufrir, con el amor jugué y esta vez perdí. Tarde aprendí, lo que al marcharte sé, contigo se van, los sueños que porqué. Nada es igual, sin ti todo cambió, no es igual, la luna que nos vio. Me quedará lo bueno que haré en ti, recuerdos de un amor que dejarás aquí. Música Cualquier lugar por el que tú has pasado, se ha transformado de pronto en un altar, por el que pienso que estoy a tu lado, como siempre fue. Música Tarde aprendí, lo que al marcharte sé, contigo se van, los sueños que porqué. Nada es igual, sin ti todo cambió, no es igual, la luna que nos vio. Música Siento latir el más fuerte corazón, hoy que vas a partir, que rara sensación. Música Cualquier lugar por el que tú has pasado, se ha transformado de pronto en un altar, en el que pienso que estoy a tu lado, como siempre fue. Música Me quedará lo bueno que haré en ti, recuerdos de un amor que dejarás aquí. Todo empezó oyendo una canción, sentimos a la vez, la voz del corazón. Tarde aprendí, lo que al marcharte sé, contigo se van, los sueños que porqué. Música Nada es igual, sin ti todo cambió, no es igual, la luna que nos vio. Siento latir el más fuerte corazón, hoy que vas a partir, que rara sensación. Música Se ha transformado de pronto en un altar, cualquier lugar por el que tú has pasado, se ha transformado de pronto en un altar. Música Vaquero de corazón, de Sergio Abundis Soy un vaquero que nació de corazón, botas, sombrero, grande, guía al cinturón, camisa, cuadros, de mezclilla, el pantalón, y aquí en mi pecho siempre traigo una ilusión. Música A los rodeos voy confiando en mi valor, y en mi caballo que del rancho es el mejor, monta de potros para mí es gran diversión, Lázaro de cerros es mi mera profesión, pero quiero yo aclarar que me gustan más las lindas vaqueras, al verlas bailar, me hacen suspirar, encienden mi hoguera, pero quiero yo aclarar que me gustan más las lindas vaqueras, cuando dan su amor, dan su corazón, dan su vida entera. Música ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! A los rodeos voy confiando en mi valor, y en mi caballo que del rancho es el mejor, monta de potros para mí es gran diversión, la sal de cerros es mi mera profesión, pero quiero yo aclarar que me gustan más las lindas vaqueras, al verlas bailar, me hacen suspirar, al verlas bailar, me hacen suspirar, encienden mi hoguera, pero quiero yo aclarar que me gustan más las lindas vaqueras, cuando dan su amor, dan su corazón, dan su vida entera, pero quiero yo aclarar que me gustan más las lindas vaqueras, al verlas bailar, me hacen suspirar, encienden mi hoguera, pero quiero yo aclarar que me gustan más las lindas vaqueras, cuando dan su amor, dan su corazón, dan su vida entera. ¡Suscríbete al canal! ¡Fue una ilusión de la banda Todo Terreno! La distancia nos tenía separados, pero a la vez enamorados, soñaba yo mirarme en tus brazos, pero no fue, fue un fracaso, ilusionado con tu cuerpo, con tu alma y con tus besos, yo tenía la esperanza, de algún día estarte sintiendo, arrepentido, destrozado, por sentirte en otros brazos, esta ansiedad me está matando, por tenerte aquí a mi lado. Fue una ilusión, fue una ilusión, la que hizo destrozar mi corazón, yo llegado, me entregaba sin razón, fue una ilusión, clavado estoy, ahora soy yo, el destrozado el que sufrí por amor, solo querías una noche de pasión, ahora soy yo, el que perdió, por creer en esas cosas el amor, perdido estoy. ¡Gracias! Ilusionado con tu cuerpo, con tu alma y con tus besos Yo tenía la esperanza de algún día estarte sintiendo Arrepentido, destrozado Por sentirte en otros brazos, esta ansiedad me está matando Por tenerte aquí a mi lado Fue una ilusión, la que hizo destrozar mi corazón Yo que ya no me entregaba sin razón Fue una ilusión, grabado estoy Ahora soy yo, el destrozado, el que sufre por amor Solo querías una noche de pasión Ahora soy yo, el que perdió Por creer en esas cosas, el amor Perdido estoy Llévame, de Juli Ruth Llévame, por las llanuras nena Llévame, sin más rodeos, con la imaginación Bodeville, la vida misma es un Bodeville Dame el gusto, no más por diversión Qué lindo tener suerte, de principiante Llegar a ser todo un vaquero cantante Llegar a ser todo un vaquero cantante Como Sheaaltry, como Roy Rogers En los años cuarenta lo supieron hacer Llévame, por las llanuras nena Llévame, sin más rodeos, con la imaginación Llegar a ser todo un vaquero cantante Qué lindo tener suerte, de principiante Llegar a ser todo un vaquero cantante Como Sheaaltry, como Roy Rogers En los años cuarenta lo supieron hacer Llévame, por las llanuras nena Llévame, dame el gusto No más por diversión I'm costing my lasso En Español de Juana Dominguez Llegar a ser todo un vaquero cantante Llegar a ser todo un vaquero cantante Sueño poderlo alcanzar Lo seguiré intentando, mi suerte llegará Aunque ahora se resista, tal vez pronto será Algún día, poco a poco, tengo que lograr Mi lazo al cielo es de lanzar Llegar a ser todo un vaquero cantante 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 Mi lazo al cielo y más allá Hacia el cielo sin cesar Amigos que partieron, estaré en el más allá Me miran desde el cielo y me ven cabalgar Me elevan su rodeo Con ellos voy a estar Con ellos voy a estar, mi lazo al cielo es de lanzar Llegar a ser todo un vaquero cantante Llegar a ser todo un vaquero cantante Llegar a ser todo un vaquero cantante Alc on the white side Fonding Texas Lightning ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cat Blues von Chris Barber Cat Blues 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esa sonrisa de pandillero juvenil Espero encontrarte buscando jaleo la nariz Sangrando y rodando por el suelo Si llegas antes guarda algo de pelea para mí Nos vemos en el infierno, un buen lugar para perdernos El mejor sitio para reparar motores y curar las heridas como buenos perdedores Me conocerán por mis botas de montar Te conoceré por el negro que había Y esa sonrisa de pandillero juvenil Espero encontrarte buscando jaleo la nariz Sangrando y rodando por el suelo Si llegas antes guarda algo de pelea para mí Nos vemos en el infierno, un buen lugar para cogernos Tú eres más rápido en la carretera Pero yo beso antes a las camareras Me conocerán por mis botas de montar Te conoceré por el negro que había Y esa sonrisa de pandillero juvenil Espero encontrarte buscando jaleo la nariz Sangrando y rodando por el suelo Si llegas antes guarda algo de pelea para mí Me conocerán por mis botas de montar Te conoceré por el negro que había Y esa sonrisa de pandillero juvenil Espero encontrarte buscando jaleo la nariz Sangrando y rodando por el suelo Si llegas antes guarda algo de pelea para mí El límite del grupo La Frontera ¡Suscríbete! 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 Escucha bien mi viejo amigo No sé si recordarás Aquellos tiempos ahora perdidos Por las calles de esta ciudad Leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada no sabía cambiar Vivimos siempre esperando una señal En el límite del bien, en el límite del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal En el límite del bien, en el límite del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal Es duro estar tan abatido cuando no sientes el dolor Es como clavar un cuchillo en lo más hondo del corazón Escucha bien mi viejo amigo, nunca olvidé nuestra amistad La vida es solo un juego en el que hay que apostar Si quieres ganar en el límite del bien, en el límite del mal En el límite del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal En el límite del bien, en el límite del mal El límite del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal El límite del mal Es difícil encontrar el paraíso y la oscuridad La fortuna viene en el límite del bien y del límite del bien y del límite del mal Te esperaré en el límite del bien y del mal El límite del bien y del límite del bien y del límite del mal El límite del mal Cuando llegue el fin de la banda Tung 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 T can do. No habrá enigmas para acariciar cuando te alejes de mí, los desiertos se cruzan en ningún lugar, nos veremos allí. Los sueños sueñan, las estrellas estrellan, las promesas prometen paraísos perdidos, las penas llegan, las flechas vuelan, la vida avanza con el labio partido. No habrá dinero para pagar lo que te lleves de mí, sírveme una copa en la que naufragar cuando te largues de aquí. Compré una ficha en un túnel de lavado para este polvoriento corazón y preguntarle a la cara a este viento cansado cuánto duele pedir perdón cuando llegue el fin. Cuando llegue el fin. Una pausa, un respiro, la rosa de los vientos que se pudra al sol. Un nigromante arrepentido entre nubes de olvido y vapores de alcohol. Quema todo aquello que no cumplí cuando te acuerdes de mí. No quedarán eternidades para compartir cuando llegue el fin. Compré una ficha en un túnel de lavado para este polvoriento corazón y preguntarle a la cara a este viento cansado Cuánto duele pedir perdón cuando llegue el fin. Cuando llegue el fin. Cuando llegue el fin. Cuando llegue el fin. Cuánto duele pedir perdón cuando llegue el fin. Con körnquete. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ja, liebe Countryfreunde, ihr seid immer noch auf LCL! Radio live aus Spanien aus dem Studio Indenia und ich der Dani am Mikro und weiter geht's mit Smokey Rosalie Musik Oh Rosalie Why do you hang The shame on me Rosalie Oh Rosalie Take these chains From my heart and set me free Take these chains From my heart and set me free Come on Take me back Oh Rosalie Oh say That you've forgiven me Cause I can't take it Anymore Let's go back to the way things used to be before Win or lose I won't give in Just say you'll take me back again Rosalie Oh Rosalie Why do you hang There's shame on me There's shame on me Rosalie Oh Rosalie Take these chains From my heart and set me free Take these chains From my heart and set me free Let's go Let's go Now I'm down on my knees And I'm begging you And I'm begging you Please Rosalie Oh Rosalie Why do you hang Why do you hang There's shame on me Rosalie Rosalie Oh Rosalie Take these chains From my heart and set me free Take these chains From my heart Rosalie Rosalie Oh Rosalie Oh Rosalie Why do you hang There's shame on me Oh Rosalie Rosalie Oh Rosalie Rosalie Just take these chains From my heart and set me free Rosalie Take these chains From my heart and set me free Todos tú Todavía estáis escuchando LCR Radio Indirecto desde España De Estudio Indenia Yo Dani con el micro Y sigo aquí con corazón borracho de los super rancheros porque ya estamos aquí así, así, así a bailar, a bailar juntita al ritmo de los super rancheros ok, ok todo el tiempo yo he escuchado que para olvidar las penas no hay como tomar tequila y es que se van a olvidar los dragos las van a matar pero son puras mentiras ya vaciamos las cantinas y hasta faltaron botellas y sangran más las heridas juntos andamos borrachios y como dos grandes amigos yo y mi corazón herido corazón borracho de que nos sirve matarnos solos con tanto vino sigue a sus besos ya no son nuestros ya son ayeros son de otro dueño corazón borracho vamos parando no tiene caso tú y yo muriendo siempre borrachos y ella no tiene miedo en otros brazos y como 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 lo baila todo el ritmo yo he escuchado que para olvidar las penas no hay como tomar tequila y es que se van a olvidar los dragos las van a matar pero son puras mentiras ya vaciamos las cantinas y hasta faltaron botellas y sangran más las heridas juntos andamos borrachios y como dos grandes amigos yo y mi corazón herido corazón borracho de que nos sirve matarnos solos con tanto vino sigue a sus besos ya no son nuestros ya son ajenos son de otro dueño corazón borracho vamos parando no tiene caso tú y yo muriendo siempre borrachos soltero feliz de Espinosa Pat que no se caiga el ritmo paréntesis seguimos con más música movida para todos ustedes algo en vivo algo más en vivo échale compadre vámonos recién qué bonito se oye ese acordeón compadre que no se caiga el ritmo lamento que hayas pensado que iba a llegar más lejos más lejos esta aventura perdiste la cordura o qué yo solo vivo el momento los compromisos no van conmigo contigo no es diferente no es la excepción no te claves no te claves no te claves no te claves yo no quiero compromisos yo soy una ave de paso y me paso me la paso disfrutando de la vida bienvenida solo vamos a jugar no esperen más de mí porque yo no doy más que levante la mano el soltero feliz el que duerme con una y despierta con otra el que llega a su casa a la hora que quiere al que no lo regaña al que no le revisan el celular el que toma whisky el que fuma un poquito que levante la mano el soltero feliz yo soy soltero yo soy soltero ¿quiere alguien? yo también ¿dónde está el anillo? levanta la mano el soltero feliz ¿dónde están los solteros? ¿dónde están los casados? aquí está aquí estamos no me arrastro lamento que hayas pensado tu nuevo carinito de Jeanette Valenzuela de caricaturas de caricaturas deja libre mi camino sigue tú sigue tú por tu sendero mi destino es la pobreza tu ambición es el dinero búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero tú pensabas mejorarte con los amores de un rico que feliz que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo vienes a que te perdone vienes con tus imprudencias no se me olvida tu nombre no se me olvida tu ausencia yo soy pobre no soy rico pero si soy de vergüenza para que te pones triste si eres inútil ya que llores porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores ahora tengo un amorcito que perfuma mis amores y en esa que te perdone vienes con tus imprudencias no se me olvida tu nombre no se me olvida tu ausencia no soy pobre no soy rico pero si soy de vergüenza deja libre mi camino sigue tú por tu sendero mi destino es la pobreza tu ambición es el dinero búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero el perdedor de nico hernández te vi llorar viviste en la monotonía y te escuchaba hablar pero era el que te entendía que me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor que no se tapan los defectos con pretextos y en cambio siento rencor ay baby dile que lo duro de un testo por tener lo que fue mío aunque el culpable he sido yo que hoy lo consigue un enemigo lamentando mi perdida en la batalla por tu amor recalcales que no duermo la noche imaginando que el sexo te devore compasión me falta valentía para admitirle a su lado un chiquillo que su ría superó agregale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control por creer que yo era el único que te mareasca estúpido fulero con el premio y el perdedor y así suena Nico Hernández hey amor Dani lo vi llegar no pensé que importaría y te empezaba a conquistar convirtiéndote en mi enemiga y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor que no se tapa en los defectos con pretextos y en cambio siento rencor ay ve y dile que el otro y lo detesto por tener lo que fue mío que el culpable sigo yo que hoy lo considero un enemigo lamentando mi perdida en la batalla por tu amor recalcales que no duermo la noche imaginando que el sexo te devore compasión me falta valentía para vivirle a su lado muy chiquillo que sufría superó agrégale que hoy yo me reverlo envidioso egoísta impulsivo sin control por creer que yo era el único que te mareasca estúpido fulero con el premio y el perdedor no más boleros de Semino Rossi y el perdedor no más boleros ¿Qué puedo hacer si a mi mente hay que ayudar para borrar este dolor? ¿Qué puedo hacer si a mi mente hay que ayudar para borrar este dolor? Que te cante una y otra vez y así te enamore ¿Qué puedo hacer si a mi mente hay que ayudar para borrar este dolor? Tanto te amé que jamás volveré a amar a otra igual Y esa herida nunca cerrará, adiós No más boleros ¿Para qué si tú no estás aquí mi amor? Ya no cantaré ningún bolero No más boleros Para qué si tú no estás aquí mi amor Ya no cantaré ningún bolero O Susana Fonchambo 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 ¡Gracias! 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 The Country Disco Train Von Saskia und Sergei Von Saskia und Sergei Von Saskia und Sergei Von Saskia und Sergei Von Saskia Von Saskia und Sergei 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 Von Sirius Dixie's Land Dixie's Land Dixie's Land Well I wish I was in the land of Cottonwood And there I'm not forgotten Look away, look away, look away Dixie's Land In Dixie's Land where I was born and early on one frosty morn Look away, look away, look away Dixie's Land And I wish I was in Dixie, hooray, hooray In Dixie's Land I'll take my stand and live and die Dixie, away, 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 down south is Dixie Away, 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 down south is Dixie Oh, this is Mary Will River, William Wilson, gay, deceiver Look away, look away, look away Dixie's Land And when he put his arms around him He'll smile as fierce as a forty-pound Look away, look away, look away Dixie's Land And I wish I was in Dixie, hooray, hooray In Dixie's Land I'll take my stand and live and die Dixie, away, 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 down south is Dixie Away, 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 down south is Dixie His face was sharp as a butcher's creaver But that did not seem to grieve Look away, look away, look away, look away Dixie's Land And I'll miss his act and the foolish part She died for a man that broke her heart Look away, look away, look away, Dixie's Land And I wish I was in Dixie, hooray, hooray In Dixie's Land I'll take my stand and live and die Dixie, away, away, down south is Dixie See your way, away, away, down south is Dixie Now here's to the health of the next old missus and the gals that want to kiss us Look away, look away, look away, Dixie's Land And if you want to drive away sorrow come and hear our song tomorrow Look away, look away, look away, Dixie's Land Then I wish I was in Dixie, hooray, hooray In Dixie's Land I'll take my stand and live and die Dixie, away, 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 down south is Dixie Away, 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 down south is Dixie There's one big cake and itch and batter Make your fat a little fat Look away, look away, look away, look away, Dixie's Land Then all the way down and scratch your gravel to Dixie's Land I'm bound to travel Look away, look away, look away, Dixie's Land Then I wish I was in Dixie, hooray, hooray In Dixie's Land I'll take my stand and live and die Dixie, away, 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 down south is Dixie Away, 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 down south is Dixie Müzik Well, I wish I was in the land of cotton Well, I wish I was in the land of cotton Look away, look away, look away, look away, Dixie's Land In Dixie's Land where I was born and early on Look away, look away, look away, Dixie's Land Then I wish I was in Dixie, hooray, hooray In Dixie's Land I'll take my stand and live and die Dixie, away, 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 down south is Dixie Away, 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 down south is Dixie Away, 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 down south is Dixie Dixie's Land, Dixie's Land, Dixie's Land 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Drei Wiederholungen jede Woche, Donnerstagmorgen 10 Uhr, Freitagabend um 8 Uhr und Samstag auf Sonntag 1 Uhr in der Nacht. Drei Wiederholungen jede Woche, Donnerstagmorgen 10 Uhr, Freitagabend um 8 Uhr in der Nacht. Drei Wiederholungen jede Woche, Donnerstagmorgen 10 Uhr, Freitagabend um 8 Uhr in der Nacht. Drei Wiederholungen jede Woche, Donnerstagmorgen 10 Uhr in der Nacht. Und ein bisschen später sind alle Sendungen von LCR Radio auf dem Kanal zum Immer Wiederhören. Und die Programme sind auf www.lcr-radio.at zum alles nachlesen. Ich hoffe es hat euch gefallen, wie immer bei mir kunterbunt. Ich sag schon mal Tschüss, Adios und Goodbye, bis zum nächsten Mal. Ich kann ohne Countrymusik nicht leben. Ich kann, 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 kann. Can, 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 Ohne can, can, can Dream Music Nicht leben Ich can, can, can Can, can, can No, ich can, can, can Can, can, can Ohne can, can, can Dream Music Nicht glücklich sein Ich komme nicht Als Alemán Ich komme auch nicht aus Tennessee Ich komme aus Kenia Wenig weiß man da Von Cowboys und Peri Dort hörte ich vor vielen Jahren Mal einen Song von Charlie Prime Ich stand am Radio Dachte oh, oh, oh Und wusste am sofort Bescheid Ich kann, kann, kann Kann, kann, kann Ohne can, can, can Ohne can, can, country music Nicht leben Ich kann, can, can Ohne can, can, can Ohne can, can, country music Nicht glücklich sein So ging es mir schon in der Schule So ging es mir beim Studium Der Dappi sowieso Kenny Raj und Co War immer um mich rum Ja, ja, sogar bei meiner Hochzeit War die Gemeinde was erstaunt Der Name hat er klang Statt und am Gesang Der Wedding March im Country Sound Ich kann, kann, kann Kann, kann, kann Ohne can, kann, kann Kann, kann, kann Ohne can, kann, country music No, 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 no. Passt eh nicht so recht, da muss man mich auch mal verstehen. Ich kan, kan, kan. Kan, kan, kan. Oh, ich kan, kan, kan. Oh, der kan, kan, kan. Gym Music mich lebe. No, 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 no. Ich kan, kan, kan. Kan, kan, kan. Oh, ich kan, kan, kan. Oh, der kan, kan, kan. Gym Music. Who, 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 who'll seek Ninch book, let's say Oh, 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 is kan, kan, kan Kan, kan, kan Oh, is kan, kan, kan Kan, kan, kan On a kan, kan, kan Free mute ¡Suscríbete al canal!